La parroquia Nuestra Señora de África ha sido solo una de las que Mercedes Kanka ha recorrido este domingo para lanzar la nueva campaña de Manos Unidas. Una iniciativa que quienes forman parte de esta ONG han llevado a todas las parroquias de la ciudad a lo largo del fin de semana. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Es el título de esta campaña de concienciación sobre las graves consecuencias del cambio climático en los países más pobres y sobre cómo colaborando con el desarrollo de proyectos en estos países puede mejorarse su calidad de vida, evitando que se vean obligados a emigrar. Hemos deteriorado mucho el planeta y el cómo tenemos que implicarnos, que colaborar, estamos obligados. Entonces, en la medida que nosotros ayudemos a los países del sur a su desarrollo y a su cuidado, vamos a hacer que estos hermanos nuestros no se vean obligados a emigrar. Mercedes Kanka ha destacado que todos los proyectos que Manos Unidas lleva a cabo cuentan con la implicación de los países en los que se desarrollan. Ellos son los que hacen la petición de proyectos y ellos se involucran en lo que es la ejecución del proyecto, la puesta en marcha y el desarrollo. Entonces pedimos que ser generosos porque estamos colaborando con hermanos nuestros, pero al mismo tiempo estamos evitando el que estos hermanos nuestros tengan que desplazarse. Con esta campaña, en definitiva, Manos Unidas hace un llamamiento para cuidar una casa común, el planeta, ayudando sobre todo a quienes más está afectando su deterioro. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú.